Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa, por favor recuerden. Hacemos una pregunta por intervención y nos identificamos antes de hacer la pregunta. Comenzamos allí. Buenas noches, Carlos Fernando Burgos, Ronda Cero. No sé si te parece el partido más espeso del equipo en lo que lleváis de temporada y luego se ha vuelto a demostrar lo del nivel físico de este equipo en los últimos 15-20 minutos. ¿Más espeso? ¿Qué significa? Espeso, poco fluido, con pocas oportunidades, con poco fútbol, más o menos. Ah, sí. Es una mala cosa. Espeso es malo. No es bueno. No es bueno, aunque... No es bueno. Espeso, 80 minutos y luego 10 minutos extraordinarios, 15, no sé. Sí, no ha sido un partido espectacular, fantástico, pero la verdad es que primero no queríamos... Lo más importante para nosotros era evitar de buscar contra, porque son muy peligrosos y por esto no nos hemos adelantado demasiado la línea, no nos hemos presionado demasiado la primera parte. Y ha salido un partido un poco, sí, no fantástico, pero bien controlado atrás. Solo dos veces creo que nos han buscado la espalda porque era lo que querían y lo que no queríamos nosotros. Nosotros no queríamos jugar, queríamos jugar un partido para ganarlo y la vigilancia defensiva era un aspecto muy importante porque la mejor calidad del Lightspeak, las transiciones y la contra, esto no queríamos... queríamos que nos hacían daño ahí. Por esto nos hemos empujado mucho los medios, hemos sido bastante controlados la primera o segunda parte. Cuando primero ellos han bajado la energía para hacer transiciones rápidas, hemos empujado un poco más atrás y al final lo hemos ganado mereciendo. Creo que es un momento de la temporada donde no puedo pedir a los jugadores de jugar el fútbol fantástico. Le pido de jugar un fútbol inteligente en la manera más sencilla para ganar los partidos. ¿Qué tal, mister? Javier Herrera de la cadena SER. Le quiero preguntar por Marco Asensio. Ha revertido claramente la situación, se le ha visto con ganas en defensa, en ataque, ha hecho un golazo. No sé si ha dado tiempo a hablar con él. Hemos visto que todos los compañeros la han felicitado. La ha felicitado, ha cumplido, ha jugado una parte importante del partido y ha sido, como va el verde, determinante para ganar este partido. Como he dicho, la reacción después, el enfado, lo he dicho ayer, me parece, ha sido muy buena, se ha entrenado, concentrado y creo que ha hecho un buen partido. ¿Qué tal, Carlos? Melchor Ruiz, para tiempo de juego de la cadena COPE. Bueno, lleváis pleno. 8 de 8, tanto en Champions como en Liga, Supercopa. Hoy es cierto que estaba diciendo que la planificación era controlar y evitar las contras de Leipzig en la primera parte, que podía ser muy peligroso. Ha tenido varias. Te he visto bastante enfadado corrigiendo posiciones ahí en el primer tiempo. Pero una vez más, en la segunda parte y en la recta final del partido es cuando el Real Madrid es capaz de darle vuelta al marcador. Cuando no es un jugador, es otro. Esto refuerza todavía más en el trabajo que estáis haciendo. Sí, nos gustaría adelantar el marcador un poco antes. A veces, como he dicho, los partidos no son, sobre todo en la Champions League, sobre todo contra este equipo que ha dado un empujón después del domingo, ganando muy bien contra Dortmund. Entonces, un poco de preocupación para este partido la teníamos, pero al final lo hemos cumplido. Buenas noches, ministro Gustavo Hoffman, de ESPN Brasil. Después de todo lo que pasó en esta semana con Vinicius, después del partido contra Mallorca, ¿crees que Vinicius se queda cada vez más fuerte, con más confianza con las críticas que existen, con lo que la gente habla, con lo que los aniversarios hablan? ¿Crees que Vinicius está mejor a cada partido? Gracias. No por lo que se habla, porque nosotros, yo creo que de lo que se habla, Vinicius no se da cuenta. Está concentrado, focalizado, trabaja bien, entrena bien. Le gusta jugar al fútbol. Vinicius es más fuerte porque está buscando continuidad en su juego, más acierto frente a la portería. Esto es más fuerte por esto, no por lo de lo que se habla. Sí, Pablo Polo de Marca, muy buenas. Yo quería preguntarle por Chouameni, normalmente un jugador de su edad, normalmente cuando viene al Madrid, hemos visto otros casos, siempre cuesta más instalarse en el equipo y en la dinámica. ¿Qué tiene Chouameni, que prácticamente está como si llevara más tiempo? ¿Qué le ve de especial para estar siempre bien y estar prácticamente de titular? Un jugador muy inteligente. Cuando uno en el mediocampo tiene esta calidad de posicionarse bien, de manejar bien el balón, es claro que tiene que mejorar, por cierto, sobre todo con el balón. Pero el hecho de que es inteligente le permite entrar en un equipo como el Madrid y de hacerlo bien. Porque él lo está haciendo bien. Hay un joven que quiere aprender, que pregunta muchas cosas. Por esto, yo creo que, por cierto, va a mejorar sus partidos y su calidad. ¿Qué tal, Carlos Iván Martín, de Oquí Diario? Yo te quería preguntar por un jugador como Fede Valverde. ¿Qué aporta a un entrenador, un jugador como él, que le pones en banda derecha y cumple, que la pones en el centro del campo y marca la diferencia? Y si ahora mismo se puede decir que Valverde ya es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Lo que me parecía raro el año pasado era que ha marcado solo un gol, creo, en la Supercopa. O con el tiro que tiene. Le he dicho, mira, si tú no eres capaz de marcar menos de 10 goles en una temporada, yo tengo que romper mi carnet e irme de pensión, porque tiene una piedra en el pie. Hoy ha marcado también con la izquierda, que nunca le he visto tirar un tiro con la izquierda. Entonces, significa que está tomando confianza en lo que puede ser, en sus calidades, que son muchas, que no es solo energía, dinamismo, también inteligencia en el campo, lee bien las situaciones. Entonces, el mejor del mundo, tenemos que esperar un poco. Hola, Carlos, Abraham Romero del Mundo. En la previa te preguntábamos por ese 25 aniversario de entrenador en Copa de Europa que cumplías. Y en la primera parte, viéndote enfadado, bueno, enrabiatado o aplaudiendo a tus jugadores para pedirles más, más y más, me preguntaba qué había que tener después de tanto tiempo, cuánta pasión había que tener para entrenar. Y viendo luego cómo celebraba Fede Valverde el gol y cómo lo celebraban Vinicius, me preguntaba cuánta culpa de esa pasión que tienen los jugadores tiene Carlo Ancelotti. Bueno, enfadarse en un partido o preocuparse es lo normal que pasa. No sé cuántos partidos he entrenado en la Champions, pero no me recuerdo un partido donde me he sentado en el banquillo calmo, tranquilo, nunca ha pasado y nunca va a pasar. La pasión, yo creo que lo que destaca mucho de este club, de este equipo, que los jugadores son muy madridistas, esto al final cuenta. Creo que el peso de la camiseta es una toma de responsabilidad de cada uno muy, muy importante que te hace sentir madridista como a todos los aficionados. Últimas dos preguntas. Hola, Carlos. Rubén Cañezares de ABC. Quería preguntarle por Camavinga. Los partidos de la pasada temporada del jugador francés, seguramente los que mayor rendimiento dio, fueron siendo desde el banquillo. Sí, le preguntaba por Eduardo Camavinga. Le decía que la pasada temporada, los partidos que mayor rendimiento dio, recuerdo especialmente la semifinal con el City, que él solo en el centro del campo, ya sin Kroos, ni Modric, ni Casemiro, jugó una gran prórroga y físicamente seguramente estuvo muy por encima del centro del campo del City. Ha sido saliendo desde el banquillo. Cuando usted le pone de titular, da la sensación que parece que le cuesta un poco más mostrar ese rendimiento. No sé si tiene usted esa sensación y si cuando parte desde inicio le pediría algo más, a lo mejor que llegara más zona de área rival. Su juventud seguramente también eso juega de momento en su contra. ¿Cómo ve esta situación? Estoy de acuerdo con esta evaluación. Es verdad que cuando el partido está roto su energía destaca más que cuando el partido es más posicional, en el sentido que los equipos son más compactos y por él utilizar esta energía que tiene en el desborde es un poco más complicado. Es cosas que tiene que aprender. Es difícil cuando un equipo es compacto mostrar toda la energía que él tiene. Cuando el partido se rompe que tiene más espacio, cuando es un partido más de vuelta, esto destaca más. Lo que tiene que aprender es que nunca irá a utilizar esta energía. Tiene que posicionarse bien cuando el partido está más controlado a nivel táctico. Última pregunta. Buenas, Carlos. Sayan Gabriel, Paraje Deportes. Hoy al equipo le ha faltado cierta fluidez en algunos momentos del partido. No sé si piensa que con Karim Benzema el partido se podría haber solucionado antes. ¿Y qué porcentaje hay de que Karim vaya convocado para el partido contra el Atlético de Madrid? No, con Karim yo creo que no cambiaba la estrategia. Y aquí era lo de, al principio, de no darle posibilidad de disfrutar la velocidad que tienen enfrente. Puede ser que algunas combinaciones salieran mejor, pero no creo que cambiaba mucho la estrategia del partido. No sé, vamos a ver en los próximos días si se puede entrenar, si no se puede entrenar. Y como he dicho, no vamos a arriesgar nada con él. Si está bien, que se entrena bien sábado, domingo va a jugar. Si no está cierto, no va a jugar. Muchas gracias.